¿Qué tal amigos de Zona Franca? Ya estamos aquí en este segmento en la mesa de Zona de Juego. Mi nombre es Luis Omar Morales y bueno pues para esta ocasión dar la bienvenida a un gran amigo por supuesto que va a estar colaborando con nosotros aquí en la mesa de Zona de Juego. Luis Castañeda, bienvenido Luis. Luis Omar, ¿qué tal? Buena tarde. Luis Castañeda, que bueno, por ahí eres, bueno, por supuesto tienes la página de Dale León. Así es, una comunidad de aficionados al Club León. Que tenemos, cumplimos un año durante estos días, justamente el día de hoy estaremos cambiando la piel y el diseño de nuestra página y bueno, por ahí pueden buscarnos en redes sociales como daleleón.mx, con gusto. Así es, ahí también por supuesto para que los aficionados amantes, ¿no? Que pues hay pocos, ¿no? En la ciudad. Sí, la verdad es que León, la verdad es que apasiona a un montón de gente y bueno, pues ahí estamos concentrándolo poco a poco. Y justamente, bueno, pues Luis, esta semana pues arrancó por fin el torneo, ¿no? Después de esa pausa entre temporada, ¿no? Entre de la temporada 2015-2016 a esta 2016-2017. Con Pachuca, justamente el campeón vigente, recibiendo a los Esmeraldas de León. Un partido que, bueno, pues se antojaba muy parejo. Sin embargo, bueno, pues a final de cuentas una acción determinada. La expulsión de Juan Ezequiel Cuevas a tres minutos solamente que había entrado de cambio. Y en la parte complementaria, pues marca este partido que, aunque es una goleada de cinco goles contra uno. En el juego me parece que no es, si bien Pachuca fue superior, fue demasiado el 5-1. Insisto justamente por esta parte de la expulsión de Juan Cuevas. Sí, sin duda, un resultado que parece exagerado si lo vemos fríamente. Y León que volvía a enfrentarse a los tuzos de Pachuca, el equipo justamente con el que terminó su participación en semifinales del Closura 2016. Y como tú bien lo mencionas, una expulsión que me parece a mí es más circunstancial por la calentura del partido. Y es que un minuto antes Germán Cano le saca a Alfonso Blanco el gol del empate ahí en el área chica. Después Pachuca empieza a circular la pelota en medio campo y le dan una serie de 10-15 toques sin que León tome la pelota. Y es ahí cuando Cuevas, me parece, se calienta y termina por hacer esta agresión que termina por sacarlo del terreno de juego. Y que también llamó la atención que Cuevas por ahí a través de las redes sociales, del Instagram, pues ofreció una disculpa a toda la afición por esa acción. Por supuesto infantil, ¿no? Asumió la responsabilidad de la goleada del conjunto de León, este argentino naturalizado mexicano. Luis Montes puso el empate, insisto, hasta ese momento pues era un partido parejo. Realmente, únicamente, bueno, pues estas dos genialidades, ¿no? El primer gol de Irving Lozano que vimos y este segundo, pues era lo que tenía Pachuca arriba en el marcador. Pero realmente había sido un partido pues muy, muy equilibrado hasta ese momento, ¿no? Hasta los, al menos los primeros 45 minutos. Sí, León volvió a irse a plantar con autoridad el estadio Huracán allá en Pachuca, Hidalgo. Y parecía que teníamos un duelo bastante regular y bastante, pues parejo en este sentido. Y es ahí justamente donde la balanza, también el talento de los jugadores de Pachuca, hay que reconocerlo, el actual monarca del fútbol mexicano, pues terminan por emparejarle y darle la balanza a este conjunto de los Tuzos, que ya tienen como hijo a León y que tienen como hijo a William Yarbrough, al menos en los últimos enfrentamientos. El Chucky Lozano lo deben estar soñando todavía los jugadores de León, ¿no? Sí, no por nada, por supuesto, Irving Lozano, pues es material ya de selección mexicana, ¿no? A pesar de sus 20 años ya fue ahora a la Copa América Centenario, está en los considerados, por supuesto, de los convocados, mejor dicho, para los Juegos Olímpicos de Río 2016. Así que, pues va a ser una dura baja para Pachuca las cerca de cuatro semanas que esté fuera de concentrado justamente con la selección mexicana. Aquí esta acción, esta es la acción justamente que marca el rumbo definitivo del partido. Juan Cuevas había ingresado en lugar de Hernán Burbano. Se da esta acción en la que desde ahí pierde la cabeza, ¿no? Bueno, pues ahí se levanta y obviamente los dos se encaran, pero bueno, pues es Juan Cuevas el que por ahí le hace un poquito para adelante la cabeza. Y aunque no es una artera agresión, pues realmente el simple contacto, como dicen, la intención, pues es la que determina el árbitro. Que por cierto era novato, se me escapa su nombre, era novato, estaba haciendo su... y me parece que lo hizo bien, ¿no? Juzgando una jugada que podría parecer, podría ser polémica y que a final de cuentas, bueno, pues con autoridad el árbitro decide sacarle la roja a pesar de que tenía poco tiempo en el campo, ¿no? Sí, la vio de frente y a partir de, bueno, de esta expulsión es donde León sigue buscando el gol del empate, hay que reconocerlo. Y es ahí donde Pachuca aprovecha los contragolpes para liquidar junto con la pelota parada a un León. También, repetimos, en lo que parece un marcador bastante abultado Luis Omar, porque me parece que cinco goles por uno no fue realmente la diferencia en el campo. Las circunstancias se le dieron a los Tuzos y es ahí donde León, entonces, ya comienza a remar contra corriente desde la primera jornada. Primero, con la suspensión que le vayan a acarrear a Juan Ezequiel Cuevas, con la diferencia de goles en contra también Luis Omar. Así es, y habrá que estar pendiente en este sentido. Ahorita León, bueno, no pudo contar justamente con Mauro Boseli por el tema de la lesión muscular que presentó. Si bien Germán Cano tuvo sus oportunidades y, bueno, como lo comentaste hace unos instantes, ¿no? Una gran atajada de Alfonso Blanco que prácticamente le quitó el gol del empate cuando todavía estaban, creo que dos por uno, uno cero, dos por uno era el gol del empate. Pues tendrá que aprovechar esos minutos Germán Cano, ¿no? Si el torneo pasado que la estaba metiendo se le complicó cuando regresó Mauro Boseli y se tuvo que ir a la banca, pues si ahora no las mete, pues va a estar todavía más complicado. Y aquí viene otro de los grandes dilemas que tendrá que enfrentar Luis Fernando Tena, porque Germán Cano llegó calientito de la pretemporada. Cuatro goles en cuatro encuentros de preparación. Mauro Boseli arranca lesionado en la temporada, al menos, y ya lo vimos, es el mismo ejercicio de la temporada pasada. ¿Regresará Mauro Boseli a reclamar su lugar? Luis Fernando Tena va a jugar con dos delanteros. Parece que ya empieza a ser más oído a la opinión de la afición, siendo un poco más atacante, siendo más ofensivo. Vamos a ver cuál es la decisión que toma Tena. Lo cierto es que ya empezamos con un plantelín completo, ¿no? Así es, como había pasado en anteriores ocasiones, ¿no? Y tomando en cuenta que también todavía falta la incorporación del colombiano Alexander Mejía, ¿no? Está disputando la Copa Libertadores. Esta semana se disputa el juego de ida, está suspendido Mejía. Para la siguiente semana sería el juego de vuelta y ya, bueno, terminaría su participación con el Atlético Nacional. Entonces sería hasta, pues, se incorporaría previo a la jornada tres, pero pues también sería muy complicado a lo mejor que tenga minutos, ¿no? Ya será cuestión de que Luis Fernando Tena lo valore, a lo mejor darle por lo menos una semana de descanso y, bueno, pues a lo mejor hasta la jornada cuatro que ya tenga, pueda tener Alexander Mejía ya en el cuadro y que, bueno, pues podría darle ese revulsivo en el medio campo, ¿no? Me parece que León, pues, al menos en esos 60 minutos que no estuvo comprometido tras la expulsión de Juan Cuevas, mostró una cara similar a la que tuvo el torneo pasado. Pero, bueno, pues serán clave que esos jugadores, como por lo pronto Andrés Andrade, que tuvo, pues, algún intento de un disparo de media distancia, pues que todavía pesen un poquitito más, ¿no? Sí, parece que León tiene un plantel completo respecto al de la temporada anterior, el rifle Andrade con un partido discreto, poco y nada. Carlos Guzmán por la banda de la derecha bastante criticado, hay que decirlo, hay muchos que le adjudican al menos un par de ataques por ahí, ¿no? Que es complicado, ¿no? Porque recordaríamos en la semifinal cómo primero, pues, Luis Fernando Tena ocupó a Johnny Magallón, lo superó, Chucky Lozano, y después le puso a Fernando Navarro. Y en el juego de vuelta también el Chucky Lozano, pues, superó a Fernando Navarro, así que ya superó a Johnny Magallón, un jugador, pues, a lo mejor lento, pero con mucha experiencia, ¿no? Ya superó a Fernando Navarro, un jugador un poquitito más joven, a lo mejor también con un poquito más de colmillo, y bueno, también lo superó. Y ahora le meten a un chavo, pues, tratando de contrarrestar la velocidad, ¿no? A lo mejor sin tanta experiencia, pero muy, muy rápido, y pues también lo superó, ¿no? Y se nota bastante la calidad del Chucky Lozano. Sí, la única forma que el Chucky no le haga daño a León va a tener que ser que no alinee de titular, ¿no? Porque parece que no hay otra forma en que lo puedan detener. El talento de los tuzos de Pachuca a destacar. Me parece también la postura de León jugando como visitante y proponiendo el encuentro a rescatar. Hay quien ya menciona que Luis Fernando Tena debería estar considerando dejar el puesto. Me parece bastante precipitado, siendo que se arranca un torneo y que hay un proyecto pensado para él. Y ahora viene para el León, pues, el partido de Copa, media semana, ¿no, Luis Omar? Así es, contra Celaya el próximo miércoles. Y que también habrá que estar al pendiente la cuestión de la presentación de la playera, ¿no? Ahora vimos la playera, son 16 patrocinadores, los que tiene ahorita León. Realmente fue el mismo, el que presentó ahorita contra Pachuca, es el mismo uniforme de la temporada pasada, pero con la inclusión de nuevos patrocinadores, ¿no? Del uniforme que ya va a tener a partir de la siguiente semana. Así es, el día jueves. Exactamente, así que es el jueves la presentación, ¿no? El día jueves la presentación en un evento que al menos lo dijo vía Twitter el presidente del Club León. Será exclusivo para abonados y para patrocinadores. Vamos a ver si ya cambiaron de decisión. Y bueno, también el día miércoles se enfrentan en la Copa al conjunto de Celaya. Ya se hicieron oficiales los precios. Entonces, 50, 100 pesos y 150, ya hay gente que se empieza a quejar por precios que les parecen elevados, de acuerdo a lo que vieron en el último partido. Pues es un partido que luce interesante, ¿no? Vamos a ver si Celaya pues trae, por supuesto, a los jugadores de mayor renombre, ¿no? El caso de Alfredo Moreno, John Restrepo y sobre todo me parece que el jugador que llama la mala atención, por supuesto, el equipo de Celaya, Ángel Reina, ¿no? Ahora, este fin de semana, Celaya precisamente perdió el viernes contra Cimarrones de Sonora en el inicio del ascenso MX. Similar al torneo pasado. El torneo pasado, pues Celaya no dio una como visitante, pero será clave para el conjunto de los toros mantener la solidez que mostró en el estadio Miguel Alemán Valdés. No en el Emilio Butragaño, porque sigue siendo Miguel Alemán Valdés, ¿no? Así es. Entonces, pues ahora Celaya, pues a ver cómo va esta temporada. Me parecen interesantes también las incorporaciones que tiene el conjunto a Estado, ¿no? Así es. Bastante interesante también el planteamiento que vaya a hacer Celaya. Si va a pelear por la Copa o si la va a dejar de lado. Y para León va a ser, sin duda alguna, un momento para conocer también al plantel de suplentes que tiene en el banquillo Luis Fernando Tena. Y el partido de este miércoles, que va a ser la presentación oficial frente a su afición en el Estadio León, después de muchas semanas de ausencia en él mismo, vamos a ver cómo se comporta y con quién alinea también Luis Fernando Tena. Seguramente vendrán jugadores, por ejemplo, Cristian Martínez en el arco, en la central, pues me parece que incluso será hasta el capitán Ignacio González. Así es. Ahí veremos a... Pues puede aparecer el refuerzo Osvaldo Rodríguez. Así es. Por la izquierda, Fernando Navarro. Y están los dos juveniles que ascienden al primer equipo, tanto de la Tejera como Magaña, que seguramente tendrán oportunidad, al menos pensando en algún revulsivo y también que eleven su nivel de juego pensando en las semanas venideras para enfrentar el próximo fin de semana también en casa a los Rayos de Necaxa. Sobre todo Aldo Magaña, ¿no? Ahorita que, bueno, Germán Cano se queda como la única opción ofensiva, pues seguramente Aldo Magaña tendrá bastantes minutos, incluso a lo mejor hasta el partido completo en Copa. Así que, bueno, pues es la cuestión del tema de León esta semana, una dolorosa derrota ante Pachuca. Y, bueno, pues esta semana primero contra Celaya y después es contra Necaxa el fin de semana en la jornada 2 de la Liga MX. Por lo pronto, vamos a una pausa y regresamos aquí a Zona de Juego.